Padres de familia de los alumnos de la Escuela Primaria Solidaridad, la cual ha sido asaltada en más de cinco ocasiones, se acercaron a Beatriz Hernández Cruz, alcaldesa de Salamanca. Le pidieron su apoyo para la construcción de una barda perimetral, esto derivado de los atracos que se han presentado, las balaceras y delitos de alto impacto en la ciudad. Bernardo Cerrato, presidente de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela, indicó que los padres han buscado la atención de las autoridades escolares. Bernardo explicó que están dispuestos a poner ellos la mano de obra, así como el material, sin embargo, necesitan la supervisión técnica de obras públicas. ¿No la han pedido a través de la Secretaría de Educación? Ya la hemos pedido, nada más que dicen que eso es hasta el último que hagan las aulas, entonces, ¿qué va a suceder con las criaturas? Si no serían las balaceras que se haya surgido, ahora sí que no, no, por mi criatura, sino para la de los demás. Por su parte, la alcaldesa señaló que la Dirección de Obras Públicas atendería el tema para determinar de qué manera se les podrá ayudar a los padres de familia que tienen esta necesidad desde hace un tiempo. Los vecinos de la escuela Solidaridad están dispuestos a poner la mano de obra para la construcción de esta barda. Señalan que lo único que buscan es proteger a los niños y niñas de la institución. Con imágenes de Santiago Gámez, Erendira González, reportera, Meganoticias.